Una vez hemos exportado el documento de nuestra lámpara, abrimos el Autodex 123DMake, iniciamos sesión y nos vamos a importar. Abrimos el archivo STL en formato de impresión 3D y aquí lo tenemos apoyado en el canto para poder aplicarle el efecto. Vamos a elegir el tamaño donde se van a imprimir las partes, vamos a poner una 3, aquí abajo vamos a decir que esto sea milímetros y vamos a decir que el grosor sea 1 milímetro, que más o menos vendrá a ser el cartón que vamos a meter. Esto de aquí lo ponemos también, esto lo vamos a poner en centímetros, como veis la parte más grande mide 20 centímetros, quizás es un poco pequeño, a pesar de que allí lo hemos ajustado, en fin. Bien, podemos ahora aquí cambiarlo, si lo ponemos esto a 35 centímetros, que es lo que lo queremos de alto, que en este caso es de lado, porque lo tenemos de lado, veis las demás dimensiones se ajustan automáticamente. Bien, ahora simplemente tenemos que seleccionar la técnica, en este caso voy a elegir curva, que como veis ahí están unas primeras piezas que pone y vemos que tenemos distribución de las cortadas, por distancia o por cantidad. Con esto vamos añadiendo o quitando las curvas, los cortes. Y que sepáis que aquí veis modify form, le damos y podemos coger cualquier pieza de estas y moverla hacia donde queramos. De hecho, como veis ella se adaptará, por ejemplo esta punta de aquí que ha quedado suelta, yo la podría meter aquí, veis, hasta que tiene la suficiente entidad o para que le salgan las ranuras. Y este de aquí igual. Podemos hacer lo que queramos, si queremos dejar aquí un hueco en medio, podríamos separarlas más. La forma nunca variaría porque ya habéis visto que se adapta. Y entonces dejaríamos aquí, veis, un espacio más grande, por ejemplo. Y ahora vamos a la forma. Perdón, la dirección de las cortadas. La forma es lo que acabamos de hacer. La dirección de las cortadas. Lo activamos, veis, y nos saca varios controles. Uno mueve las cortadas para un lado o para otro, las de un sentido y otras las del otro. Pero nosotros las vamos a dejar así porque están bien, quiero decir que están a escuadra. Y lo que vamos a variar es este caminito que veis aquí, que hace que los cortes vayan en línea. Moviendo los puntos que hay, añadiendole o quitándole. Veis, lo movemos. Veis cómo se reorganizan. Ahí estamos. Veis cómo se reorganizan los cortes. Si tenemos muchos, señalamos y le damos a suprimir. Veis, y podemos borrarlo. Veis, ya hemos conseguido que las formas sigan la dirección. Y nada, ya lo tendríamos para imprimirlo después de haberle hecho, en fin, todos los cambios. Por ahí hay algún defecto o algo porque hemos ido muy a prisa. Pero bueno, le decimos, hay que seguir un proceso de montaje que aquí nos aparece. Le vamos dando y nos dice en el orden en el que hay que montarlo. Y poco más, le decimos coger planos y aquí elegimos el formato PDF, PS, PS mismo, lo podemos usar para Illustrator. Y le decimos exportar al escritorio como lámpara, lamp. Y guardamos. Una vez exportado, en el caso del EPS, nos genera un archivo comprimido zip. Y ahí tenemos cada hoja en un documento separado. Si lo abrimos en Illustrator mismo, pues ahí lo tenemos. Es más grande porque no nos ha sacado el tamaño correcto, pero la mesa de trabajo es un A4. Lo vamos a poner en A3. Porta retrato. Veis, y así sí que está bien encajado. Ya todo tiene referencias, o sea que es muy fácil encontrarlo. En caso de mandarlo a cortar, hay que quitarle los números para que la máquina lo haga correctamente. Y con esto damos por acabado este tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!